¿Ven que está la Copa Coca-Cola? Les conté, ¿no? ¿Sabías que la Copa Coca-Cola se desarrolla en la Argentina desde el 2003 y ya han participado más de 90.000 adolescentes? Un montón de chicas y chicos de 13 a 15 años que tienen la oportunidad de jugar con las mismas reglas y condiciones que el fútbol profesional. La Copa Coca-Cola busca incentivar el bienestar de los chicos, el sano esparcimiento y valores tan importantes como el respeto, el juego limpio y el trabajo en equipo. Es excelente porque une la actividad física y la diversión y ese es el mejor camino para transitar a pleno todas las etapas de la vida. Si querés saber más, entrá a la fanpage y conocí a los chicos y a las chicas que están jugando. Muy bien, muy bien. Está buenísimo, ¿eh? Lo de Coca-Cola, fomenta el deporte, la sana competencia. Muy, pero muy bueno. La verdad que impresionante. 90.000 pibes, ¿eh? 90.000 chicos ya participaron. El otro día contaba que tuve la suerte de conocer a los semifinionistas, que después viajan. Alexis me contó también que... Sí, a veces juegan partidos en el predio de 6 a donde entrena la selección. Tienen la experiencia de jugar como al fútbol profesional cuando son chiquitos. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, miren... Gracias. Gracias.